El presidente de la Sojunta del Corregimiento, el Llanito, denunció amenazas en su contra, al parecer, por ser uno de los promotores de la marcha que los habitantes de esa población de pescadores han previsto para el próximo 10 de abril. En la reunión me entró una llamada a mi celular, donde me amenazaban otra vez de muerte por la organización de la marcha. A mi compañero Ricardo Rudía también lo llamaron amenazándolo y no solamente yo, otros líderes han sido amedrantados porque somos los que estamos en éfasis de la marcha y tendrán que matar toda una comunidad porque no es solamente yo, somos todos los habitantes del Llanito que estamos dispuestos a marchar y dar a conocer todo el abandono que tenemos en nuestro corregimiento. Según el ofendido, la amenaza la recibió cuando participaba de una asamblea que tenía lugar en el Salón Comunal y en la que se le reclamaba a Ecopetrol mayor participación e inversión social en ese sector rural de Barranca Bermeja. En el momento que estábamos ahí en esa reunión, yo expresé lo de la marcha que se viene programando desde hace dos meses atrás y que se va a realizar el día 10 de abril. La concentración está en el Parque La Vida hasta la plazoleta de frente a la alcaldía. Esta marcha es en contra de Ecopetrol y en contra de Isagen por las contaminaciones, por todos los daños que le ha hecho a nuestro corregimiento del Llanito. Según el ofendido, las amenazas la recibió telefónicamente cuando participaba de una asamblea que tenía lugar en el Salón Comunal y en la que se le reclamaba mayor inversión social a Ecopetrol en ese sector rural de Barranca Bermeja. El dirigente comunitario dijo que ya entabló la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación.